Dice así, esto ya lo vimos. Dijimos que era aquel balconcito, que se encuentra por arriba de un canal de agua, lo simplificamos con los canales de Venecia, y tenemos un balconcito que da directamente sobre el agua, en el día de Shabbat, está prohibido que la persona desde este balcon pueda extraer agua del canal. Como dijimos, el agua del canal tiene dinde carmelit, el balconcito este es el reshuta y ajid, y estaría tomando agua del carmelit hacia el reshuta y ajid, que hay en su derra banal. En la inqué, a menos que haga aquí un ticún, un pequeño arreglo que exigieron los hajamín, a su lado me apriza que voy a salvar a Tepajín, de construirle a este balconcito, paredes de los cuatro lados. Tanto que las paredes se encuentren por arriba del balcón, como por debajo del balcón. Son dos las posibilidades que tiene, ya que de hecho, el balcón en sí mismo, no necesitábamos transformarlo en un reshuta y ajid. Ya él mismo era un reshuta y ajid, al encontrarse solamente abierto a la casa, que es un reshuta y ajid, y no tener ningún otro acceso. Lo que Jajabim quería acá es lograr que el agua del lago, del canal, se transforme también en un reshuta y ajid. Ese era el inconveniente, que estoy tomando agua del carmelit y pasándolo al reshuta y ajid. A estos hajamín le dijeron una solución, y como vimos anteriormente, es cal, huye, y kilo, hajamín, bambay. Una cuna especial que los hajamín me hicieron con el tema del agua. Y le dijeron que nosotros podemos construir ahora cuatro paredes en este balconcito, o alrededor de todo el balcón, o como vimos antes, un agujero en el medio, de cuatro por cuatro, con paredes de diez metros. Entonces, le dijeron que estas paredes que ya tenemos acá, las podamos extender. También extendemos las paredes hacia abajo, y entonces, el espacio que se encuentre justo debajo de estas paredes, incluso en el canal, se va a llamar que es un reshuta y ajid, ya que está encerrado por estas paredes, que virtualmente continúan y entran dentro del canal. De esa manera, estoy tomando agua de reshuta y ajid, a reshuta y ajid, y todo que me pertenece a mí. Mején. Yete gesustera ot. Do le ma'ala mi zo. Así también, de tener dos balconcitos, también fue estudiado anteriormente en la Guimarã, lo refrescamos nuevamente, de tener dos balcones, uno más alto que el otro, pero no en la misma línea, sino, bien, en líneas distintas, bien, uno hacia la derecha, otro a la izquierda, y no a la misma altura. Azula ilionah. Menó azula tastonah. Yete el azurot. Arse yie arebu. Si le hicieron el ticú, este arreglo de construirle paredes al balcón superior y no al balcón inferior, hacemos traducción literal y luego vamos a ver la explicación de la Guimarã, si bien vimos anteriormente ya una explicación de la Guimarã, en la Pim anteriores, nuevamente ahora la Guimarã va a retocar nuevamente ese punto, pero traducción literal sería que ninguno de los dos puede extraer agua del canal, ya que tienen que hacer erum entre los dos balcones porque comparten el mismo hueco para extraer agua. Eso sería la traducción literal, que como dije vamos a explicarlo un poquito mejor en la Guimarã. Primer punto que nos dice la Guimarã, el din original de este balcón, con la culá especial que dijeron los hajamín, que vemos virtualmente que estas cuatro paredes continúan hacia abajo. Aclaración que se sobreentiende, pero para evitar confusiones, cuando hajamín nos dijeron que yo puedo ahora extraer agua, obviamente es mientras yo me mantenga dentro de las cuatro paredes. Es decir, si yo a todo el balcón le puse paredes, voy a poder extraer agua siempre y cuando que yo haga algún agujero en el balcón y saque por ese agujero que está dentro de las cuatro paredes del balcón. Si hice un agujero pequeño, también y le puse las paredes alrededor de ese agujero, que tiene que tener cuatro por cuatro, solo desde ahí adentro. No puedo utilizar, como estaba en el gráfico 310, solo voy a poder también extraer agua desde adentro del cajón, tanto cuando está el cajón con las paredes hacia arriba, como cuando se encuentra con las paredes hacia abajo. Solo a través de ahí voy a poder cargar, no estando en el resto del balcón y lanzando la soga hacia afuera, ya que ahí no estaría yo extrayendo agua de un canal que es el Shutayahid, sino de un canal que es Carmelí. Ahora bien, nuestra Mishnah exigió entonces la construcción física de paredes de cuatro por cuatro y diez de altura. En la Jiname, luego de tener estas paredes físicas, vemos virtualmente que se extirmen hacia abajo. Sin embargo, dice la Gemara, Mara Triniti, de la Hananiya ben Akaviyah, nuestra Mishnah, aparentemente no es compatible con Hananiya ben Akaviyah, que estuvimos viendo en el Shur de ayer, su postura, detaña. Como estudiamos Hananiya ben Akaviyah, Omer, Jesús será, que hay más que darles al darles, amor, que hay más que darles al darles, y me malé. Vimos un jidush enorme que nos enseñó Hananiya ben Akaviyah, lo vimos ayer antes de llegar a la Mishnah, que nos dijo, si yo tenía, en fin la mascarilla de la Gemara, tenía construido como una especie de tarima dentro del canal de agua, que estaba al lado de las redes de la casa, y tenía esta tarima, cuatro amos de lado con cuatro amos de ancho, un cuadrado perfecto, dijo Hananiya ben Akaviyah, haciendo un agujerito en el centro, de cuatro de Fajim por cuatro de Fajim, ya va a ser suficiente para poder extraer agua del canal. ¿Cuál era el motivo? Dijimos, Hananiya, en la cabía sostenía Kuf, Begud, doblamos las paredes y después las extendemos. Nos había enseñado este jidush enorme que detenemos otro, bien, ahora, que sobresale de este agujero, dijimos cuatro amos por cuatro amos, que es equivalente a veinticuatro de Fajim por veinticuatro de Fajim, y al colocar un agujero en el centro, y así teníamos, al colocar un agujero en el centro, nosotros, virtualmente, los diez de Fajim que quedan para cada lado, diez, más diez, son veinte, más el agujerito de cuatro, en total los veinticuatro que teníamos, entonces tomábamos lo que estaba en línea recta al agujero, diez, de cada lado, virtualmente, imaginábamos que baja y se dobla formando un cajón de cuatro por cuatro con paredes de diez, y luego también virtualmente lo extendemos. Areca Hananiya, Benakabiyah, él, no exige que en la práctica tengamos construido físicamente paredes de diez de Fajim, él, incluso las paredes originales de diez de Fajim, las fabricaba virtualmente, moviendo el piso y doblando hacia abajo. Nuestra Mishnah no permitió de esta manera y exigió sí o sí que construyamos paredes físicas de diez de Fajim. Entonces, nuestra Mishnah no es Hananiya, Benakabiyah, Amar Bihohanan, contesta el Bihohanan y nos dice Nishum el Bihohanan Benzimra, el Bihohanan Benzimra, la hitir, el Bihohanan Benakabiyah, el Bihohanan Benakabiyah, el Bihohanan Benzimra, o y, veyesh la Oganil, va'yarot de Karefifot, Makifot, o da. Abad, Mishnah Benakabiyah, lo dice muy pashut, lo vimos también en el día de hacer, el Bihohanan Benzimra dijo, toda la permisión de Jalamiah Benakabiyah es única y exclusivamente en las circunstancias que tenía el Kineret, Yamashu y Tiberiá, como dijimos ayer, el lago que está al lado de Tiberiá, el Yam Kineret, solo ahí él daba este permiso, porque, como dijimos, al ser que está rodeado en primer lugar por el mismo borde del lago que sobresale sobre el nivel del agua y también por arriba en el margen del lago están construidos paredes de viviendas, patios, ¿está bien? y distintos carpifín, lugares que usan como depósito, esto genera que todo el lago realmente Benzim sea un resúta y ajid gemurá al estar completamente rodeado por paredes en sus cuatro lados, si bien va a ser un carmelit también de Rapanal, pero es un carmelit con un atenuante que es miradil, esto es la resúta de ajid, no como un midrbar, como un desierto, ¿está bien? o como el mar, que son carmelit, ¿está bien? por excelencia, mitritorá son carmelit, ya que no pertenece ni al resúta y ajid ni al resúta y ajid solo que la Torah no prohibió de carmelit al resúta y ajid aquí la situación es aún mejor porque mi din Torah al estar rodeado por completo es resúta y ajid gemurá mi din Torah sería un din de Rapanal impuesto sobre otro din de Rapanal que transformaron a un resúta y ajid grande en carmelit por lo tanto a ir a la niña en la que había hizo la culá de ver virtualmente que se forman las paredes al doblarse y luego se extiende pero en las demás aguas que no tengan estas características no lo permitió y también él nos va a exigir paredes físicas de 10 y 4x4 mínimamente para poder luego extenderlas virtualmente esto es lo que contestó acá no distingue la cabía en la vía más en Tiberia solo en el lago de Tiberia ya que tenía como dijimos los bordes mismos del lago que sobresalen ciudades asentamientos y distintos depósitos que la rodean entonces quedamos en el yuta y ajid pero las demás aguas no permitió a la niña de la cabía por eso nuestra Mishnah también es compatible a él porque está hablando en el resto de canales arroyos y ríos del mundo hago una pregunta Ari ¿por qué no es reyuta y ajid le cule para todos entonces? estamos hablando de un lago que tiene que no se estaban todos y es un reyuta y ajid entonces ese lago no solo para para todos si es un lago que tiene un metro de paredes por todos lados por los cuatro puntos me hicieron atento a lo que dije y expliqué que mi Torah es reyuta y ajid y mi de la palabra va a ser carmelit por las dimensiones no va a ser menos que un carpef que ya estudiamos y por más que tenga cuatro paredes al ser que no está hecho le dirá no está hecho por la vivienda y tiene más de le aplicamos de carmelit este lago no va a ser menos va a tener de carmelit en la tierra Panam eso fue lo que aclaré que no es similar a un mar o a un desierto o a un descampado que son carmelit por excelencia midín Torah un campo abierto no es reyuta y ajid porque no tiene paredes que lo rodean tampoco es un reyuta que no es de tránsito del público midín Torah se llama carmelit solo no puede carmelita reshuta y ajid aquí la situación es todavía más calma porque la existencia de la Torah es considerado como un carmelit de la Torah también es un reshuta y ajid y midi le damos consideración de carmelit entonces dado que acá es una kula mayor bien porque de reshuta y ajid a reshuta y ajid no hay ningún isud si es todo mío bien entonces acá a jamil lo transformaron en carmelit entonces aquí solamente por ser que se trata del agua también aplicó esta permisión exclusiva bien pero también él lo considera carmelit dice ahora la que para hay tres cosas que le dio un permiso especial a los habitantes de la ciudad de Tiberias que se puede llenar agua bien con un balde de cualquier balcón de estos como dijimos que tenga cuatro amor por cuatro amor en Shabbat sin necesidad de construir ninguna pared virtual solo haciéndole el oso en el medio de se puede proteger frutas y conservarlas dentro de atza que vamos a hacer que eran las impurezas y vainas de las legumbres y se puede secar con toallas en el día de Shabbat la Himalaya explica una por una el tema de llenar agua desde un canal hacia el balcón es el punto que estuvimos estudiando recién de cuánto amor por cuánto amor virtualmente grabamos las paredes etcétera y esto que les permitió guardar frutas o conservar frutas en como dijimos los desperdicios o impurezas de las legumbres ¿a qué se refiere y qué clase de Halajá es esta de Tania nosotros nombramos en otras oportunidades más que todo lo vimos en Maseje Shabbat cuando hablamos de Tumay Tahara que los alimentos para poder recibir Tumay necesitan previamente habrán tenido contacto con algunos de los siete líquidos que enumeran el Maseje Terumot ¿bien? la Torah nos dice de Jiyutan May Aldera de la Fad de la de haber sido puesto agua sobre los granos y semillas que uno quería comer y luego entonces recién ahí se va a impurificar la comida de este Pazuc aprendieron los Jajamí que la Torah exige que previo al contagio de la Tumá la comida tenga que tener contacto con agua o como dijimos si otros de los líquidos aceite de oliva rocío sangre etcétera ahora bien este que dice la Torah está escrito la palabra yután sin va y se la puede leer de Jiyitem de ahí Jajamí aprendieron que únicamente el agua va a optimizar a la comida para que reciba tu A de haber sido puesta intencionalmente y con un beneficio o una función puntual pero si cayó agua porque llovió y yo no quería que se me moje esa comida no se hizo apta para recibir tu A e incluso que la toque un tamemet y agarra la comida con sus manos esa comida no se impunifica esta regla es una regla básica el machshirim el hacer apto un alimento para que reciba tu A sobre este din está hablando aquí que les permitió Jajamí a Kaviá el viejo pueden tomar sus frutas que están de oro y guardarlas y conservarlas dentro de las vainas y desperdicios de las legumbres que servían para protegerla del aire exterior y que no se echen a perder tan rápidamente y cuál es la Kulá que había dice así Hishkim le avipi sola si el hombre madrugó temprano en la mañana antes del amanecer cuando está todavía el rocío sobre todas estas vainas y desperdicios y lo llevó hacia su casa para cubrir con esto las frutas que él temía dijo si su intención en madrugar temprano era para aprovechar el rocío que tienen estas vainas así está más humedecido o se mantiene más fresco entonces si esa fue la intención de él este rocío optimiza a las frutas para recibir tum'ah esto que dice aneh un vejiyutan eso estaría dentro de lo que pasó dijo vejiyutan ma y maldera y quedaron aptos para recibir tum'ah si el motivo que madrugó es sencillamente porque tiene un día muy ocupado y ella tiene que presentarse en su trabajo a primera hora y si no hace esto antes del amanecer no va a llegar a hacerlo entonces él o vejiyutan por más que estas vainas están mojadas con el rocío al ser que el hombre no tiene ninguna intención en darle uso a este rocío y no es lo que él estaba buscando por más que esté en contacto con las frutas no se hicieron aptas para recibir tum'ah este es el libro que figura en la tosefta en base a estas alajah vino y él les permitió a la gente de Tiberia agarrar de esta manera y considerar a todos que no se hizo tanto para recibir tum'ah él dictaminó y pasar la alajah que la gente de Tiberia normal era gente muy ocupada y trabajadora y lo que se levantaban en las mañanas para hacerlo era por falta de tiempo no por interés en el rocío esta es entonces la segunda alajah que les dictaminó al viajar a la gente de Tiberia que se pueden secar con toallas que clase de alajah es esta hace falta permitirle a una persona secarse el cuerpo con una toalla de Tania estudiamos el masaje Shabbat dice la baraita el masaje Shabbat está permitido que la persona se bañe con agua fría o natural del día de Shabbat y se seque luego con una toalla las toallas de antes no eran quizás tan gruesas y absorbentes quizás como las que tenemos ahora y había un hayash por parte de los hajamim a tomar en cuenta para Shabbat el miedo a que uno venga a retorcer y exprimir la toalla para quitarle el agua y que se seque más rápido para poder reutilizarla sobre eso dijo esta pegada puede secarse uno con estas toallas pero ni bien se secó la debe dejar apoyada ahí también con una repisa se refiere aquí el halón y no se la entregue al encargado del lugar y que era quien se ocupaba de preparar el agua y el día de semana encalentarla también etc a él no se la puede entregar ni pereza jasurina o toda más estos encargados sospechamos de ellos que vengan a exprimir los aquellos que tienen interés en que se secan rápidamente ellos no pueden tocarla el bishimor el bishimor dice no es necesario que ni bien se seca la deje apoyada ahí le permito incluso que la lleve a su casa obviamente de haber en el lugar en el lugar que estamos hablando se la puede llevar incluso hasta su casa y no tenemos miedo que venga él a exprimirla también sobre esta halajá es que el bishimor de la cabriá le dictaminó a la gente de tiberiá que podían secarse libremente y llevarlos hasta sus casas y no sospechamos que vengan a exprimir no como Tandakamá que dijo que ni bien se secan debían dejarla apoyada ahí esa sería entonces la tercera halajá que les encendió el bishimor de la cabriá a la gente de tiberiá retomamos ahora el día original de nuestra mishnah dijimos entonces que nuestra mishnah es el bishimor de kuleal de acuerdo a todas las opiniones también de la cabriá de no tratarse de tiberia él exige cuatro paredes físicas para poder luego decir buddha mehizatá ahora bien nuestra mishnah así como estaba escrito habló de le malot may sería de llenar el balde y extraer agua del canal aclara sobre esto toda la permisión es para llenar el balde y extraer agua azul pero si yo tengo vamos a decir agua sucia en mi casa la quiero sacar o lo que sea porque tengo agua y no la quiero no puedo lanzarla por este mismo agujero y que caiga en el canal el motivo de acuerdo a lo que explica Rashid sería porque el agua que yo estoy lanzando si bien lo lanzo de resuelta de agil que es mi balcón al agua de abajo al canal que también es el resuelta de agil que se encuentra justo en línea recta pero este agua que estoy lanzando va a salir al carmelí al resto del canal ya que evidentemente no se va a quedar estática en ese lugar en el que yo la tiré y por ese motivo lo estaríamos prohibiendo Preguntó Rav Shizvi ¿Qué diferencia entre esto y el din que figura en la Mishla siguiente que permitieron los jajamim en Shabbat tirar agua en un pozo que se encuentra en el patio de su casa a pesar de que el agua que yo tiro en este pozo termina saliendo también hacia afuera yo al lanzarla y tirarla la tiré dentro del pozo que está en mi patio y no hice ninguna otra si termina saliendo ahí no lo prohibieron como vos sabés los detalles en la continuación de Shihul entonces aquí también cuando yo estoy lanzando cae por el agujero en lo que eso resulta yají del canal si después sale tendría que estar permitido igual que esta y si la demará jane taime jane la taime contesta la demará el motivo que permitieron en el pozo que estaba en el patio es porque normal el agua que yo tiro se suele se suele absorber y tragar dentro de las paredes del pozo que eran de tierra entonces en absoluto había intención por parte mía de que el agua que estoy lanzando termine saliendo si es que no se absorbió por algún motivo por eso jajamín lo permitieron o sea que normal se absorbe en las paredes del pozo y no tengo intención que salga incluso si ahora no se dio esto fue una hotza sin intención y tampoco de manera directa porque yo cuando lo tiré lo tiré en el resuelto del pozo y luego de ahí solo salió sería máximo un grama causar que salga y este causar también fue inintencional o sea que no tenía yo intención de que salga porque se debería absorber en el pozo en cambio aquí no hay manera de decir que el agua que estoy lanzando se absorba en el canal y es claro y evidente que cuando yo la voy a tirar va a correr en el curso del canal y va a salir al calderín por eso aquí si hay lugar a prohibirlo y cada hambre hay una segunda versión inversa que dice no digas solo extraer agua del canal permitieron pero lanzar agua al canal por este hueco que esté prohibido en la Lishpoh la mesa sino lanzar agua por este oso también está permitido de acuerdo a esta segunda versión que va a estar permitido si es el mismo Dim que hablaron de lanzar agua en el pozo que tengo en el patio que al ser que yo no lo lanzo directamente está permitido ¿para qué necesito que me digas vos esta halajá si dejará estar repitiendo lo mismo que dijo con la Mishnah solo con otro ejemplo hay un hindú podría haber marcado diferencia entre el caso de la Mishnah que ahí se suele absorber en el pozo y por eso permitieron y aquí no no importa si normalmente se suele absorber o no vos ahora tu intención es lanzarlo aquí abajo que no es carmení si no es resulta de agil de resulta de agil de resulta de agil que es tuyo así como podías sacar el agua también podés devolverla si después sale sola no es problema mío y va a estar permitido ¿no puede tener el tin como un si creche así? ¿a ver el batay que va a salir? ¿le jodó el batay y va a salir? es un grama no un pasí creche ¿no es en el masemismo? no es en el masemismo es un grama es un grama y como dije antes y de hecho sin intención porque no es mi intención que salga el agua para allá para el resto del curso también dijimos como vimos anteriormente los dos balcones que no estaba a la misma altura pero tampoco estaban alineados uno de costado al otro dijo que no se podía utilizar esto para ninguno de los dos si el de arriba había hecho el ticún con las paredes igualmente no lo permitimos porque necesitan hacer airung entre ambos vecinos de los balcones sobre esto aclara la llamada como vimos también anteriormente amarra buná amarra lo shanú en la besibujá esto que nosotros prohibimos porque les exigimos airung es de tratarse que un balcón está cercano al otro dentro de los cuatro tefají ahí yo digo que necesitan hacer airung y sin airung no van a poder utilizarlo porque sería se llamaría como dijimos un patio o un balconcito que comparten entre los dos dueños y no hicieron airung aval bemufleget el ioná mutere pero de estar separados cuatro tefají entre un balcón y el otro el balcón superior que tenía hecho el ticú con las cuatro paredes él va a poder utilizarlo ya que el otro balcón no se llama que interfiere que quiere decir no se llama que interfiere si también ellos lanzan el balde por mi agujero y extraen agua si que lo usan en la práctica verra le ta ame rabiría le chita todo que estudiamos si tres da prima tras de amar nosotros vimos en el caso de los patios con paredes que había en el medio también un pozo de agua que estaba alejado un cuarto tefají rablos dijo ahí utilizar a través del espacio aéreo no se llama utilizar así lo vimos también con respecto a las a las ruinas o bandidos que se encontraba al lado de la casa se tenía que cruzarlo hasta el otro lado no se llama que lo está utilizando porque de javir no es utilidad por lo tanto rabacanos dice lo mismo al estar este otro balcón que no tiene el ticú alejado cuatro tefají la única manera de llegar utilizando un balcón es a través del espacio aéreo que tiene que atravesar para llegar al mío utilizar a través del espacio aéreo no tiene consideración de utilización importante y se llama que utilizo yo solo y no necesito hacer en un con nadie amar rabacana perdón amar rabacana amar yosef amar el bioshayah yish gizr el bioshayah yish gizr el bioshayah dice ahora rabacana el bioshayah rabacana yosef dijo el nombre el bioshayah una halacha muy extraña tanto en la manera de pronunciarla como la utilización de esta halacha él dijo existe gizr en shabbat y una ruina o un maldío devuelve a su dueño ¿qué quiere decir? la misma explica un poco lo que quiere decir y explica también la contradicción que estaría escrita en la misma baraitá agufa kashya la misma frase es difícil de comprender amartayesh gizr de shabbat por un lado está diciendo existe gizr en shabbat ¿qué quiere decir existe gizr en shabbat? ¿hay acaso lugar a lugar que no exista el sur de gizr en shabbat y shabbat uno pueda libremente robarle a quien quiera? ¿sí no? acá estaría haciendo referencia de una hurba un maldío yo tengo mi propiedad mi casa la utilizo al lado propiedad de mi compañero no la utilizan quedó abandonada se transformó en un maldío pero tiene su dueño yo quiero ahora durante la semana utilizarla y de hecho lo que hago ni le pregunto igual está abandonado yo cosas que no quiero tengo que ponerlas las tiro ahí en el maldío sin problema ahora en el día de shabbat también quiero utilizarlo a eso nos estaría diciendo y es gizr de shabbat existe robar en shabbat así como un gazlán adquiere existe kiñame gizr existe el concepto de adquirir por parte del ladrón yo digo que también para el día de shabbat yo que vengo utilizando en la semana del día de mi compañero también para shabbat me llamo ladrón y lo adquiero y no voy a tener problema en shabbat de transportar cosas del maldío a mi casa o sea que considero que yo soy el dueño del maldío que lo robé y lo tomé y mi vela es todo mi resus mi casa y mi maldío y puedo sacar sin problema en el día de shabbat a eso se referirían y es que también en el día de shabbat se considera que lo robé y me adueñé y entonces puedo sacar nuevamente mi casa al maldío alma caña vemos que uno estaría adquiriendo y se llama que irme un resus propio después dijo y la ruina y la ruina y el maldío vuelve a su dueño alma la caña que quiere decir que vuelve a su dueño que si bien yo durante la semana lo estuve utilizando para shabbat no se va a llamar tuyo y vuelve a su dueño original y no puede sacar de tu casa al maldío entonces son dos frases contradictorias dice la emana haji kahamal y es din geser mi shabbat dice no la cabana de la membra de esta halajá que fue dicha por los simulayim es la siguiente existe el concepto de geser ¿sí? en este maldío en el shabbat ¿qué tal? ¿cómo es esto? ¿a qué se refiere? la ruina el maldío vuelve a su dueño así como una persona que robó tiene din de veheshi de tanque de la de devolverlo robado y es din geser que se llama también el shabbat le aplicamos al maldío este que evidentemente no hubo intención ni de robarlo ni nada por el estilo es solo utilizar un terreno que está abandonado y que no le da su dueño ninguna utilidad le damos como que tuviese din de geser ahora en shabbat y si en shabbat digo que tiene din de geser automáticamente se lo devuelvo al dueño para no robar porque ahora en shabbat lo transformaría en geser y no lo voy a robar lo devuelvo y que era de su dueño original y no puedo sacar de mi casa al maldío es decir no son dos arajot contradictorias sino es explicación una en la otra y es geser en shabbat que es decir en shabbat diría que vos estarías robando por lo tanto hurma mahasena berlí el maldío vuelve a su dueño para no robar y si es así no puedo sacar de mi casa a este maldío amar rabba dice rabba y nosotros de ahí preguntamos con la que nosotros estamos estudiando dijimos que tener los dos balcones uno más alto y otro más bajo hicieron las paredes en el de arriba y en el de abajo no puede ninguno de los dos utilizar este heter de las paredes nadie puede sacar agua a través del hoyo a menos que hagan en un conjuntamente así dijo la Mishnah veía mal y si vos decís que en shabbat decimos como que estás robando y le devolvés lo robado a su dueño haré claramente el balcón superior pertenece al de la vivienda superior es de él si bien durante la semana el vecino de al lado se lo usa y lo que quieran decir pero para el día de shabbat y es de shabbat dijimos que hay y se lo devuelve así funciona la halajá entonces si para shabbat me lo tiene que devolver pasa a ser mío entonces yo solo dueño de la vivienda superior utilizo sin problema y el uso de el no interfiere porque en shabbat él no tiene nada que ver entonces nuestra mishnah con este no son compatibles porque estaría prohibido pero no porque discuta la mishnah está hablando que la pared que habían hecho en el balcón superior el tikkun colocando en las cuatro paredes fue hecho en conjunto entre los dos vecinos el vecino de abajo también aportó para la construcción de estas paredes entonces no hay dinguesen porque él también tiene parte en este balcón y como lo hicieron el húr por eso va a estar prohibido ah si esa es la situación la mishnah está hablando que los dos construyeron las paredes que hace una tachtona por qué la mishnah dijo solamente cuando hicimos las paredes en el balcón superior están los dos prohibidos en cambio si eso en el balcón inferior ahí no tendría que estar prohibido así dijo la mishnah y por qué no incluso se hicieron también en el balcón inferior tiene que estar prohibido a ver de acuerdo a la situación que vos planteás que los dos participaron en la construcción incluso que hagamos también en el balcón de abajo al hacerlo en conjunto el de arriba tenemos parte los dos en el balcón de arriba y si los dos tenemos parte hace falta el uno no es solo del dueño de arriba entonces por qué la mishnah dijo cuando hicimos arriba y no abajo incluso hicimos también y cuna abajo y yo habitante de la vivienda inferior tengo mi propio ticún el de arriba tampoco va a poder porque el ticún que está hecho arriba no es del solo es mío también pertenece a los dos y si pertenece a los dos hace falta el uno dice la que dice de verdad que económicamente puede ser que pertenezca a los dos un año después incluso le exija el reembolso de dinero pero el hecho de que yo construí en mi propio balcón inferior las cuatro paredes eso está indicando que no tengo pensado lo más mínimo hacer uso de tu balcón con tu ticún para qué quiero yo utilizar ese tuyo si tengo el mío acá lo tengo en la puerta de mi pieza salgo directamente de mi casa a mi balcón y tengo para hacer uso directo para eso hice el ticún entonces el solo hecho de haber hecho el ticún abajo muestra que me estoy apartando y desvinculando por completo del uso de ese otro ticún del balcón superior y me no hace falta el uno porque yo me desligué también vamos a decir de la sociedad que tenía con mis compañeros en el uso de ese balcón por eso en ese caso Mehmet van a tener permitido tanto el día de arriba utilizar su balcón como yo inferior utilizar mi propio balcón ahora sí vamos a analizar el gímite de lanzar agua en el patio entonces dice yo tengo mi vivienda propia con mi propio patio o si quieren puede ser en común ya habíamos hecho el patio este tenía menos de 4 por 4 así como lo explican así incluso el patio sea de piedra no hay nada para que crezca acá no dejas de regar nada o es tierra ácida que no crece nada arena lo que sea y no puedo tirar agua en este patio porque el agua que yo voy a tirar aquí va a terminar saliendo a los sud aviv y jajabim lo prohibieron porque tenían miedo si te permito tirar en el patio y de ahí sale al sud aviv tengo miedo que venga a tirarlo directamente al sud aviv el 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 que azula un kam hazequ tzatay mir el me que un basta a menos que haya construido en este patio un pozo una fosa profunda que pueda le hazequ betzatay pueda sostener esta cantidad de agua correspondiente a betzatay que no son no confundirse no son también 35 amot por 30 perdón no son 50 amot por 100 amot eso es un carca betzatay eso es un terreno también de betzatay terreno de betzatay quiere decir que yo puedo sembrar satay de granos de trigo bien es decir si yo tengo una bolsa enorme de granos de trigo evidentemente esta bolsa así de grande no me va a ocupar este espacio en el campo se siembra espaciadamente y esta bolsa quizás me ocupe también 50 metros por 20 metros hasta que yo termine de sembrar todos los granos que tenga ahí adentro betzatay es el terreno que necesito para sembrar una bolsa de betzatay aquí nos dicen que si el pozo este tiene betzatay que no es un pozo de una fosa muy grande puede llegar a tener quizás dos metros de profundidad por medio metro de ancho aproximadamente habría que ser muy exactamente los cálculos pero no es un pozo muy grande si tiene si desde el agujero hacia abajo o si el espacio más más del pozo tanto que el pozo este lo tenga todo construido dentro del patio tanto que lo tenga construido su entrada del patio y todo el resto afuera de la Resulta Rambin va a estar permitido yo tiro y que caiga dentro de ese pozo el Ayeribahut Sariglikmol Bipiflí en Sariglikmol hay solamente una diferencia si yo todo el pozo lo tengo adentro puedo tirar libremente de este pozo del patio sin ningún problema porque no va a salir a Resulta Rambin si el pozo lo tengo todo construido en Resulta Rambin y solo una partecita la boquita también quizás del costado en el patio mío ahí se exige que mirá que mirá sería tapear el pozo en la parte del Resulta Rambin para que quede ahora como un joder de Resulta yají va a quedar como una continuación de mi terreno o sea que todo este pozo se encuentra por debajo del Resulta Rambin y no está abierto al Resulta Rambin ya que lo tapé por arriba entonces ahí también va a estar permitido mi elidente venía como un desagüe sería como en el librito moderno la cloaca o los desagües que está hecho especialmente en la canalita para que el agua salga hacia afuera si está tapado cuatro amos tenía un ancho de cuatro amos y lo cubrieron en el Resulta Rambin los primeros cuatro amos que salen de mi vivienda están cubiertos yo puedo tirar la cantidad de gilas y llamar agua en ese desagüe a pesar de que el desagüe es evidentemente hecho para que el agua salga hacia afuera igualmente está abrutido lo lanzo aquí en el Resulta Yajid y no va directamente al Resulta Rambin o sea que los primeros cuatro amos están tapados y cubiertos es suficiente de acuerdo y va a estar permitidos Bajajamim dice Bajajamim dice incluso si vos estás tirando agua en el techo de tu casa o estás tirando en un patio que tiene cien amos de largo hasta llegar ¿está bien? al Resulta Rambin y yo estoy tirando al comienzo de mi patio y tendría que cruzar todo el patio que son cien amos igualmente yo dispongo al día a día tirar el agua directamente en el desagüe ¿bien? lo mismo en el techo tirar directamente en el pluvial que va directo después hacia la calle por más que haga un recorrido de cien amos está prohibido de acuerdo a Jajamim porque esto se llama como estás tirando para sacarlo afuera directamente ya que esta es la función que tiene el desagüe si te permito que lo tienes en el techo y si el techo tiene quizás algún declive y termina como normalmente en el pluvial y después sale ahí no me molesta porque vos no tiraste en el lugar que lo lleva directamente a Resulta Rambin sería ya como demasiado también indirecto ahora volviendo al día original que yo no puedo tirar en mi patio si el patio es pequeño no tiene Al-Bahamot lo dice acá que si yo tengo un patio y pegado al patio tengo la galería y entre los dos se llega a los Al-Bahamot sumamos uno con otro para que se llame que tiene el Shul y ahí sí permito tirar el agua en el patio ya que el patio es relativamente grande el agua que tienes ahí no va a salir hacia afuera lo mismo si yo tengo vamos a decir como dos viviendas en el piso de arriba que comparten un mismo patio en el medio el patio este no tenía aparentemente el Shul tenía menos de Al-Bahamot por Al-Bahamot y entonces uno de los propietarios se construyó su pequeño pozo para poder tirar el agua como dijo la milla al principio y otro de los propietarios no lo hizo estos que evidentemente hicieron el ticón de la fosa pueden en el Shabat tirar agua en el patio y que termine en ese pozo y en cambio los otros vecinos no van a poder utilizarlo a pesar de que realmente si ellos también tiran agua en el patio va a terminar en el pozo no les permitieron hasta aquí traducción literal y la Mishná y como siempre vamos ahora a explicar mejor en la Gemara dice la Gemara Maita Amar primero de todo debemos entender entiendo yo que vos me digas que no permitas tirar agua al patio siendo que esto va a terminar en el Resulta Rabin y por eso me exijas un pozo para que el agua termine en ese pozo y no en el Resulta Rabin lo que no entiendo es por qué el pozo depende si el patio tiene albaamot o no tiene albaamot qué parámetro es en la medida del patio y también el tamaño del pozo que tenga Betzatay y si no tiene Betzatay entonces no se puede y por qué no el agua tampoco terminaría en la Resulta Rabin perdón Ari este pozo este este Hatser tiene cuatro paredes si si no tiene cuatro paredes no hay manera de poder tirar está sacando de Resulta yajira Resulta Rabin o a Karmeli Bandai que el patio tiene alba cuatro paredes si acá no estamos hablando de albaamot de pajin estamos hablando de albaamot al albaamot no 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 está bien la pregunta era por las paredes yo te dejé dentro con cuatro paredes si no no existe lo que hablar barún que va a estar azul nada puede sacar no solamente tirar agua apoyar algo tampoco vas a poder normal dice Rabin calcularon que uso normal la gente solía tirar de agua de desperdicio y satay esa es la cantidad de agua normal que una persona en día suele utilizar y vamos a decir desperdiciar y desechar por lo tanto al tener un pozo de esas dimensiones te lo voy a permitir porque el uso normal y cotidiano sería suficiente para poder contener todo el agua que diariamente uno echa y no saldría nunca resultar apil ah si es así porque entonces está solucionado el tema de la medida del pozo es una medida que calcularon y es una media por decir así de agua que la gente suele desechar entonces con esa medida suficiente más que eso no exigieron ahora bien porque si el patio tiene alba amot no exigís también utilizar y construir un pozo de estos de alba amot adam rozele dalle fa bajón de alba yo fa si uno tiene un patio de alba amot alba amot que está vamos a decir constituido de arena o tierra que no produce pasto ni nada por el destino porque es una tierra ácida o lo que sea cuando tiene dimensiones grandes 4x4 al tirar el agua uno tiene intención en asentar la tierra o el polvo imaginemos como los caminos de tierra y polvo entonces la persona cuando tiene un patio grande de 4x4 si ella va a tirar agua que tiene que desechar aprovecha de utilizarlo en que se moje bien todos los alba amot para que quede asentado el polvo y no se levante hasta el día de hoy en estos lugares que tienen caminos de tierra uno puede encontrar que muchas veces las personas salen con mangueras a manguerear un poco adelante de sus viviendas para que cuando pasan los autos no levanten tanto polvo y esto es lo mismo que está diciendo acá si tiene alba amot es grande y importante y él va a tener intención de que quede asentado entonces él va a distribuir el agua que él está lanzando y no va a salir a resaltar porque tiene espacio suficiente como para poder exparcirlo en todo este terreno en cambio bajón vital es un terreno menor a 4x4 amot no es un lugar tan importante es pequeño no va a ser tanto y también asentarlo y tampoco tiene tanto espacio como va a poder distribuir el agua y va a terminar saliendo los yutarabib entonces ahí y de abid uka y la azul si eso es esta fosa para que el agua quede ahí va a estar permitido y si no no este es el justificativo y el motivo que da también rabba discute discute amam dale tamut taime la jondita el tamut la taime el ministerio dice no no tiene nada que ver asentar la tierra o no asentar la tierra es muy sencillo en 4 amot si el patio es tan grande el agua como usted es se absorbe en el mismo patio no llega al reshutarabib porque es absorbido por la tierra y el polvo del mismo patio si el patio es más pequeño no llega a absorberlo y sale al reshutarabib la cuestión técnica sencillamente dice el ministerio may benayu le más sea una explicación u otra hay algún naf caminante de estos dos motivos maravayé si señor arigbe katin ika benayu naf caminá si el patio es alargado como si fuese o decir un pasillo si el motivo es como dijo el ministerio que es por la capacidad de absorber si yo tengo ahora el patio este alargado lo voy a tener cuatro por cuatro en un cuadrado lo tengo alargado tengo ocho por dos también se va a absorber en el patio el terreno la superficie es la misma y entonces se va a lograr absorber también y lo permitiríamos en cambio de acuerdo a Rambá que es por tener un espacio importante y él tiene intención de asentarlo eso es de ser un lugar amplio y tener cuatro en largo por cuatro por ancho no de ser un pasillito alargado entonces de acuerdo a Rambá si es alargado como un pasillo en Ajiname estaría prohibido también por más que su superficie total sea de 16 amot cuadrado la Mishnah al final nos dijo una situación y dijo que si el patio no tenía Ardá Amot pero está pegado a esta Aksadra a esta galería se suma la galería con la Aksadra para los Ardá Amot la Cuerda del Bidira que es una cuestión de superficie física para absorber el agua entiendo perfectamente por qué sumo el espacio del patio con el de la galería por qué no lo voy a sumar es más superficie para que absorba y vaya a absorberlo ¡perfecto! entonces de acuerdo a Bidira cierra perfecto el DIN de la Mishnah el Ardá Amot en cambio de acuerdo a Ardá yo no tengo acá un espacio importante mi patio termina ahí ahí lo otro ya es una galería que no le doy el mismo uso que el patio entonces no voy a tener intención acá en asentar un patio tan pequeño ¿por qué sumás el patio con la galería? Bidira mismo quien le discutió a Rambá dice perdón no tomemos esta Mishnah como realidad mi palabra Rambá puede explicar perfectamente la Mishnah y decir que esta galería rodea también se funda todo el patio de lado a lado por lo tanto queda ampliado el patio perfectamente ya que ocupa toda la misma dimensión que el patio este y le termina de completar los cuatro Amot es decir el patio tenía vamos a decir cuatro a los su largo frente a la casa cuatro de lado a lado como la casa de derecha a izquierda y hacia Rosyot a Rambín tenía solamente tres y adelante está una galería de un Ammá que iba también de lado a lado entonces al completar las mismas dimensiones del patio de lado a lado y dejármelo de cuatro por cuatro también va a tener intenciones de asentar ese terreno por eso es que la Mishnah dijo que se suman para permitir la barraita dice claramente un patio que no tiene cuatro Amot por cuatro Amot no se puede tirar agua en Shabbat dentro de él y ahora es la idea para Rambá Mishnah está bien de acuerdo a Rambá que aclaró la barraita si no tiene cuatro por cuatro es decir Dabka tiene que tener cuatro de lado y cuatro de ancho para que se permita porque queda una superficie como dijimos grande bien distribuida ahí va a tener intención de asentar el terreno la dervizera calla la dervizera ¿por qué tuvo que aclarar Dabka cuatro por cuatro no necesito que tenga cuatro de lado por cuatro de ancho ocho por dos también va a servir 3 por cinco un poquito más también va a servir a Marajal Bizerah te dicen Bizerah a Marajal a Banani ¿tienes razón? esa Mishnah esa baraita va a dar que no es compatible con lo que digo yo lo que pasa es que esa baraita yo te explico que es el jajamín de nuestra Mishnah un madridin de Biel y Ezer Biel y Ezer Biel y Ezer Biel y Ezer y lo que nosotros estamos hablando acá en nuestra Mishnah la primera parte de nuestra Mishnah es Biel y Ezer Biel y Ezer Biel y Ezer en la Mishnah nosotros vimos que el Biel y Ezer Biel y Ezer discutieron en el caso del desagüe el Biel y Ezer Biel y Ezer Biel y Ezer permitió tirar agua directamente del desagüe y Jajamín prohibieron incluso que lo tirábamos así cien amos de distancia del desagüe tenía que hacer todo el camino y Ezer nos dice ahora lo siguiente de acuerdo a Jajamín evidentemente el motivo de eso es bien no por absorción del agua ahora él dijo que al fin lo que tenga cien amos de largo igualmente va a estar prohibido sino él dijo únicamente si te dabas en el techo o en el patio y después de ahí del patio terminaba saliendo quiere decir que el motivo de los Jajamín es porque él entiende que uno lo distribuye en el terreno y cuando yo tiro en el biú cuando yo tiro en el desagüe evidentemente no hay ninguna intención de distribuir nada y va a terminar saliendo y está prohibido ese sería el motivo entonces de Jajamín en que el bienvenido venía que permitió tirar directamente en el desagüe es porque él sostiene que no estoy tirándolo directamente al resucitado a mí ya que se va a absorber en este biú si ustedes estuvieron en varios lugares vacacionales en el interior del país los desagües están hechos de barro y de tierra lo que eso implica que también se va absorbiendo en el mismo lugar no solamente va yendo hasta el pozo ciego o al lugar que lo pongan para que termine cayendo ahí sino también se va absorbiendo en el trayecto y por ese motivo el bienvenido del niacom lo permitió diciéndolo en otras palabras el bienvenido del niacom estaría diciendo el argumento del vizera que en cuanto a moto se absorbe lo mismo en el río en este desagüe que era de tierra de barro también se absorbe y por ese motivo el bienvenido del niacom permite lo que yo digo y expliqué en la mishnah es porque la primera parte de la mishnah es el bienvenido del niacom que él sostiene que es por absorción la verdadita esta que dijo que tiene que tener el davka cuatro por cuatro sostiene que no es por absorción es porque uno tiene intención de distribuirla y eso sería como jajamín que jajamín dijeron que no se puede poner en el desagüe porque ellos consideran que no tienen la intención de que se absorba dice la gemara ¿por qué el davka tiene que forzarse en explicar la primera parte de nuestra mishnah que sea solo el davka y no como jajamín la primera parte de la mishnah de tirar agua en el patio o no es no aparece ningún y no hay discusión en nuestra mishnah ¿por qué el davka tiene que ahora forzarse y hacer toda esta vuelta y explicar que la primera parte de nuestra mishnah es solo el davka que jajamín discutiría porque el davka le molestaba la sonda en nuestra mishnah ¿por qué la mishnah dijo patio que tiene menos de arda no se tira agua dentro de él ¿qué clase de expresión es esa? dice que diga un patio que tiene cuatro no se puede ¿por qué dijo patio que es menor a cuatro más que está hablando de una superficie total no que tenía cuatro o menos de cuatro por cuatro que es menor a cuatro más que la hincapié es en la superficie total del terreno y siempre en la superficie total del terreno evidentemente es porque esa capacidad de superficie puede absorber y no porque uno quiere distribuirla para sentarlo la la se va a minar de repente de la COVID se va a minar sino de acá quiso decir que el tablado de esta Mishnah es Ribi Eliezer Ben Yaacob y no Jajamim se llamará Ribi Eliezer Ben Yaacob Ribi Eliezer Ben Yaacob se no entiende si después figura en la Mishnah sobre el tema del desagüe Ribi Eliezer Ben Yaacob sostiene que se puede Jajamim sostiene que no quiere decir que hasta ahora no hablaba Ribi Eliezer Ben Yaacob recién después entró vamos a decir en acción Ribi Eliezer Ben Yaacob en la Mishnah también la Mishnah estaría como que incompleta está bien y tenemos que verla de la siguiente manera un patio que tiene menos de arba no tiene esta superficie total de 16 cuadrados no se puede tirar agua dentro de eso y hacemos un complemento pero si tiene una superficie total correspondiente a 4 amot por 4 amot si se va a poder y una vez que hacemos este complemento deductivo de la Mishnah lo enganchamos con la continuación Ribi Eliezer Ben Yaacob Bomer Viva Camul Dara Ben Yaacob dijo que si yo tengo un desagüe que está cubierto cuando sale el Resulta Ribi en sus primeros alamot Shofri Meto Homa y Mishnah se puede tirar agua dentro de él porque se va a absorber antes de que salga el Resulta Ribi sería el justificativo de la primera parte de la Mishnah puedo continuar un poquitito más nada más Ben Yaacob Bomer Viva Camul y sobre esto mismo que si estaba entonces el desagüe apenas tapado lo permitió va a Tritín de la que Hananiá pero esta Mishnah sería no como Hananiá de Tanya Hananiá ober incluso un techo que tenga dimensiones de cien amor no puede tirar agua en ese techo bien porque el techo no está hecho para absorber en la leca leia el techo está justamente para hacer resbalar el agua y que salga y caiga hacia afuera quiere decir que de acuerdo a Hananiá todo lo que está hecho para que el agua corra y salga no está permitido por eso ni siquiera en el techo él permitió con Shikén que no va a permitir en el desagüe directamente la verdad está clara y dice esto es cuando estamos hablando en el virano en el invierno a día de lluvia él puede tirar agua una vez dos veces sin problemas no hay ningún conveniente cuál es el motivo sobre qué va esto esto va sobre el patio que tiene menos de cuatro amos exigimos hacer la fosa eso nos dice cuando exigimos hacer la fosa y el pozo este cuando es verano en invierno que hay lluvia no necesito que haga ningún pozo tirar agua libremente y la dice quien quiera el motivo que yo te digo que está permitido es porque la persona no le importa que el agua quede dentro de su patio en los días de invierno no hay vigilar la intención que salga hacia afuera vishlam en el verano yo tengo el patio bien seco útil entonces cuando yo tiro el agua evidentemente no quiero que quede acá la voy a tirar y si sale para afuera mejor por eso es que yo lo prohíbo como dijimos antes para evitar que uno la tire directamente en el resuelta rapido nos prohibieron tirarla acá incluso que yo no la estoy sacando después saldría sola ahí dijeron hacer el pozo pero los días de invierno no tengo ninguna intención en que el agua salga si queda acá y queda todo medio marado a mí no me molesta el agua que uno tiraba por el desagüe que uno también eso también es el desagüe dijiste que tenga cien amos y evidentemente en cien amos de camino se podría absorber e igualmente jajamín no lo permitieron ¿sí? 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 ¿por qué motivo ahí no lo permitieron los jajamín? Amarle le dijo mira hay una diferencia en el caso que es invierno y está lloviendo no hay lo que sospechar cosa que me desagüe sí ¿por qué? ¿sí es invierno? ¿cuál es el problema? que el patio le va a quedar arruinado si el agua que le está lanzando le queda en el patio a mi cal que la recaiga ya está arruinado por la misma lluvia ya está todo mojado inundado embarrado un mal de más un mal de menos cuando hay que no le cambie a lo más mínimo no tengo miedo que él quiera sacarlo afuera para no arruinar su patio porque ya está arruinado y embarrado y si vas a decir escuchame acá nosotros vemos que el desagüe de fulanito está sacando agua hacia afuera el hombre te está tirando agua en el día de Shabbat y no se puede en días de lluvia en invierno cualquier caña y pluvial todos están sacando agua no hay lugar que sospechen este está haciendo a propósito está sacando agua el otro no porque con las lluvias todo pasa lo mismo entonces no hay motivo ahí para el cual sospechar que haya algún insul y por eso nos vamos a permitir Maron Nahman denota que Shalim en los días de invierno que hay lluvia si él tenía un pozo que puede contener Shalim de agua no le permitimos solamente lanzar y desechar solo esta misma cantidad de agua que podría recibir el pozo si tenía y si tenía un pozo de una sea le permitimos lanzar hasta una sea mi motajamá en cambio en el verano mahasik satay no tiene satay sea en la tribu conica en cambio en verano si el pozo tenía bit satay le permitimos que tire satay de agua y si tenía sea no le permito tirar nada y aparentemente no hay lógica y dice así mi motajamá no me mahasik sea mi tibli sea no entiendo en verano también porque si tiene un pozo que puede contener una sea no le permitís desechar una sea evidentemente no va a salir afuera va a quedar dentro del pozo porque no vas a permitir esto en verano también porque si tenía un pozo de bit sea le permitiste lanzar bit sea va a terminar avanzando bit sea time que es lo normal y la salida de shot a bit que diferencia hay verano e invierno ambos tiran la misma cantidad de agua dice atam may nil gusha dice ahí que hay hay en invierno que tenés miedo que él quiera que salga de afuera para que no se le arruine el patio ya está todo arruinado en el invierno con la lluvia y si es poco van a decir que está saliendo agua del terreno de fulano de shabat también en todos los terrenos sale agua cuando hay lluvia entonces no tengo lo que sospechar en el invierno que él quiera que el agua salga hacia afuera y si no quiere que el agua salga hacia afuera me lo prometo porque no hay intención y se terminó saliendo el grama que no tuvo intención amar avallé y huaballé justamente con esto terminamos el caj afilucor afilucoray por lo tanto si es así le voy a permitir no solamente una CA afilucor afilucoray la cantidad que sea incluso 10 veces más también le voy a permitir tirar en el invierno si cuál es el hayas él no tiene intención que salga y que se arruine el patio no le caja porque ya está arruinado entonces no lo limites con una CA solamente del invierno permitirle todo lo que sea que quiera tirar o sea que igualmente no hay ningún hachazo buenas noches